Y la cerveza es ahí, se muere, se oxida y es la peor... ¿Cuando abren la cerveza y qué? Y la dejas. La dejas reposar. Ah, ok. O sea, la cerveza se toma rapidito, el vino se deja reposar. No, no, igual, el vino tiene que estar protegido. Ya. Pero con la cerveza es más drástica. Porque con la cerveza, si tú la dejas reposar, se muere, se oxida y daña todo, todo, todos los sabores naturales que tiene que tener la cerveza. Entonces quiero que ahora sí pruebes el chocolate con la cerveza.